My soul is your soul Siempre volvemos de hueones que nos paran de huear Seguimos mi camino en lo que ellos nunca van a lograr Ando con mis chanes, esto así, vamos a correr más Tengo para el barrio, me llamo para follar Vos no me la llaman, ellos quieren rogar de mi hueá Color azul en mis brazos, me enamoré del suave Los que van me la llaman, ellos quieren rogar de mi hueá Fue un ágil, los que van a lograr Tengo cinco de la noche, y yo no puedo dejar de fumar Y en la briga estoy enferma, entreguiéndolo No lo quieres, tampoco está tanto un patamar Te quedé a otro mal Pero dime qué más quieres arreglar Ya, 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 ya maté en mi cuello, no voy a dejar de liar Todo ahora mismo me tiran su chala' resguard Porque estoy enclavado en este lugar Y vamos a probar unas vergonas que no van a dar Lo que ellos nunca van a lograr Ay, ya está Solo conmigo Para follar No me la suena Ellos quieren robar de mi guap Colora sobre mi vaso Me enamore de su ojo Colora sobre mi vaso Me enamore de su ojo Colora sobre mi vaso Me enamore de su ojo